Mira, esto sucedió en Naucalpan, Estado de México. Una cámara de vigilancia captó el momento en que un sujeto desvalijaba un automóvil estacionado. Vecinos de la colonia Petroquímica, en la zona de Lomas Verdes, afirman que el robo de autopartes se ha incrementado y los ladrones operan a partir de las 2 de la mañana. Por eso es muy importante, de verdad, no compre robado, porque si no, lo único que está haciendo es darle más chamba a estas ratas. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video.